Este último mes no he subido tantos vídeos como suelo hacer normalmente, pero eso ha sucedido por varias razones. Una de ellas es que estaba preparando algo, ¿eh? Y por fin, por fin, puedo anunciarlo. Ha nacido Blockbuster, mi nuevo canal de cine y series. Hola, frikis y frikazos en general. Mi nombre es Dani Lagi y estreno en Fluxer este nuevo canal. Un canal donde vamos a hablar de, bueno, pues como el propio nombre indica, Blockbusters, ¿eh? Blockbusters de cine, también voy a hablar de series, pero sobre todo con un toque friki, ¿eh? Que es lo que muchos, pues, buscamos. De hecho, muchos seguidores de Street Marvel me decían, oye, ¿por qué no haces un canal donde hables de todas las películas, eh? Donde hables de series, que no solamente sea temática Marvel, donde también puedas hablar de DC. ¡DC! Bienvenidos, frikazos y frikazas, a Blockbuster. Y como podéis encontrar mi nuevo canal en Fluxer.com. Muchos conocéis Fluxer porque es donde están los mayores youtubers de mi país. Auronplay, Wismichu, Cajal Napalm y muchos, muchos, muchos más. Pero Dani, ¿eso hará que hagas menos vídeos en Street Marvel? ¡No! Si todo está normal, si los vecinos no se hacen un palacio, seguirá todo yendo normal, con dos, tres vídeos de Street Marvel a la semana. Me hace muchísima ilusión este proyecto, así que espero que muchos de vosotros me acompañéis en Fluxer.com para seguir las noticias más cojonudas de cines, series y, pues, películas de superhéroes en general. Ahora sí, vamos con el lío, noticias Marvel, y hoy vengo calentito y hater. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Bueno, esta semanita tenemos polémica heavy en Marvel Comics y no es para menos. Es bien sabido que la editorial ahora mismo está en horas bajas, ¿eh? La verdad es que las ventas han caído en picado. Ahora mismo la competencia más directa, DC, le está pasando la mano por la cara con el tema del renacimiento, de Reverse. Pero, ¿por qué han caído tanto sus ventas? El vicepresidente de ventas y marketing de Marvel, David Gabriel, culpó a los fans por rechazar la diversidad y asegura que los lectores no quieren personajes femeninos ni de distintas razas. Comenta que no lo dice él, lo dicen las ventas. Además comentó que no habrán más megaeventos después de Secret Empire y que los fans podemos estar contentos porque es lo que queríamos. Madre mía, normal que las ventas hayan bajado teniendo un tío de marketing tan repelente. Luego ha publicado un comunicado diciendo que se le ha malinterpretado lo que ha dicho, que no quería decir realmente eso, pero claro, ya está, ya lo ha dicho. Le ha echado la culpa a los fans. Ole tú la autocrítica. Ya tenemos el tráiler del videojuego Guardians of the Galaxy de Telltale Series y la verdad es que se ve increíble. Marvel ha anunciado un videojuego gratuito para PS4 y Xbox One titulado Marvel Heroes Omega. La verdad es que los gráficos dejan muchísimo que desear. El Marvel Contest of Champions de mi móvil le da mil vueltas, ¿no? Es como gráficos de PS2 en PS4. Es que es gratuito. No sé, también son gratuitos los videojuegos del móvil y le dan mil vueltas que no acabo de entender lo que acaban de hacer. Marvel ha anunciado la serie de New Warriors con la chica ardilla como protagonista. La serie tendrá 10 capítulos de 30 minutos. El tono será cómico y Kevin Biegel, director de Scraps, está cerca de firmar para ser el showrunner. La verdad es que yo soy muy fan de esa serie de Scraps, así que si se acaban contratando a este director, yo lo apruebo. También se ha confirmado que la serie de Kappa y Puñal contará también con 10 capítulos de 30 minutos. Estas dos series se verán en la plataforma Freeform. Primer teaser y fecha de estreno de la serie de Defenders. La verdad es que la primera vez que vi el vídeo pensaba que era Iron Fist, el del pañuelo, pero no, es Matt Murdock. La serie coral de los Defensores se estrenará en Netflix el 18 de agosto. En los próximos días empezará el rodaje de la segunda temporada de Jessica Jones y ya han salido algunos detalles. Por ejemplo, la nominada a un Oscar Janet McTier se unirá al reparto. No sé saber qué papel interpretará esta actriz, pero parece ser, será muy, muy importante. Este mismo año comenzará el rodaje de la tercera temporada de Daredevil, así que podremos verla en 2018. Pese a las críticas, Iron Fist es la serie más consumida en Netflix de lo que va de año, así que Marvel puede considerar que ha sido todo un éxito. Ya sabéis que dejé la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. a medias. Puede ser que cuando acabe la temporada me la vea, ¿no? Para poder hacer, pues eso, una opinión de toda la última temporada. Hay rumores ya que dicen que será la última, ¿eh? Que ya no habrá más temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Como sabéis, ahora mismo la serie se encuentra en una especie de realidad alternativa. Por ejemplo, la actriz Mayuri Jansen será en ese mundo Madame Hydra. Ahora viene el Danny Hater. Puede ser que sea el Danny más hater que hayáis visto nunca en el canal. Estoy muy cabreado con lo que estoy viendo en el set de Los Inhumanos, de la serie de Los Inhumanos que estrenará ABC. Nos han vendido el rollo de que va a ser una superproducción, de que será como una película... Pero resulta que las imágenes que están llegando de Hawái son, vamos, para mear y no echar gota. Primero vemos a Black Ball, como en las últimas semanas hemos visto, sin ninguna de sus antenas, ni traje, ni volando, ni nada, nada. Simplemente un tío con americana, en plan guaperas, corriendo por Hawái. De acuerdo, eso es lo que hemos visto de Black Ball. Y resulta que han salido esta semana las imágenes de Medusa con el pelo rapao. Y vemos también, ojito, a Gorgón en la playa. Lo vemos, pues, vemos al actor caminando tranquilamente por la playa con sus piernas de humano normal. También ha salido en la sinopsis de la serie. Y es, es, es cabreo tras cabreo. Tras ser dividida por un golpe de estado militar, la familia real de Los Inhumanos escapa por los pelos a Hawái, donde sus interacciones con el exuberante mundo y con la humanidad que les rodea podrán ser la clave para salvarles. Es decir, vamos a ver a Los Inhumanos en Hawái. No en Nueva York, no en el lado oscuro de la luna, no en, no, 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 en Hawái. Me parece muy mal lo que estoy viendo, que sí, que solamente son imágenes, que Dani está siendo muy, muy hater, que no se ha visto nada, que a lo mejor luego es un tráiler y, bueno, flipas. La sinopsis es horrorosa. La mires por donde la mires. ¿Qué pasa? Que es Marvel Televisión. Es Marvel Televisión y es el showrunner de Iron Fist el que está haciendo esta serie. Por lo tanto, ya hemos visto que Marvel no tiene ningún problema en recortar gastos, ¿eh? Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que recortar gastos para que Medusa no utilice su poder? Y es porque eso cuesta dinero. La rapamos, la rapamos. Estamos aquí vendiendo el rollo de que, por favor, de que los mutantes se vayan a Marvel, porque Marvel sí que sabría hacer una buena adaptación de los mutantes. Y resulta que los inhumanos, que es los mutantes clase B, ¡pum! Como hagan un mojón de eso, vamos, Fox, se lo han puesto en bandeja. Durante las últimas semanas se ha rumoreado sobre los papeles que harían Silvester Stallone y Michael Rosenbaum en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. James Gunn ha dicho que son personajes muy importantes de los cómics y además son poderosos. No solo eso, sino que los dos están destinados a estar juntos. Bien, pues se ha hablado de que Stallone podría interpretar a Galactus y Rosenbaum a Silver Surfer. Yo, la verdad es que esto no me lo acabo de creer, ya que se ha celebrado el April Fool's Day. Aunque lo curioso de esto es que días después aún se da como bueno el rumor. Eso significaría que los cuatro fantásticos han vuelto a Marvel y me extraña que metan a estos dos personajes sin darle bombo y platillo. Un personaje que sí parece probable que interprete Stallone es Halcón Estelar, antiguo miembro de los Guardianes de la Galaxia. James Gunn siempre ha dicho que este personaje es su favorito en los cómics, así que lo más seguro es que veamos este personaje. Más rumores. Parece ser que Sony lo tiene claro y quieren utilizar en su nueva franquicia de personajes spin-off de Spider-Man nada más y nada menos que a Miles Morales. La verdad, no sería una mala idea, ya que este personaje sí puede vivir en un mundo donde Peter Parker ya no esté. Algo así como un universo Ultimate. Otro rumor, parece ser que podríamos ver un pequeño cameo de Pepper Potts en Spider-Man Homecoming. Siguiendo con Sony, bueno ya sabéis el cabreo que me pillé la semana pasada con el tema de los derechos de Spider-Man y tal. Emi Pascal después de unos días ha dicho que realmente espera que hayan muchísimas más películas con Marvel Studios porque cree que la mejor película que han hecho nunca de Spider-Man es Spider-Man Homecoming. Tom Holland ha dicho que le encantaría enfrentarse en un futuro a Kraven el cazador y que le encantaría que Jason Momoa lo interpretase. Cosa complicada. Brad Pitt finalmente no será cable por incompatibilidad de agendas pero sí estuvo muy cerca de serlo. James Gunn ha visto el tráiler de Thor Ragnarok y ha asegurado que es el mejor tráiler que ha hecho jamás Marvel Studios. Por cierto, se rumorea que lo veremos la semana del 24 de mayo. Marvel ha confirmado que la actriz Leticia Wright interpretará a Shuri en Black Panther. Shuri es la hermanastra pequeña de T'Challa y le ha sustituido varias veces en el trono. La veremos con un traje parecido al del cómic en un futuro y para acabar hablaremos de Infinity War. Ahora mismo se encuentran grabando escenas en Edimburgo pero parece que pronto grabarán en Nueva York según los últimos rumores. Por cierto, en el set de rodaje se han visto varios actores con trajes de captura de movimiento peleando contra la Visión y la Bruja Escarlata. Viendo las armas que tienen en las manos parece ser que se trata de la Orden Negra un grupo de generales fieles a Thanos. No sabemos si veremos a toda la Orden Negra. Puede ser que estén repartidos por toda la galaxia buscando gemas distintas. Aquí parece ser que están buscando la gema de Visión. Bueno, y hasta aquí el vídeo de noticias. Toca dar el nombre de los ganadores de estos dos pedazos de dibujos. Los dos ganadores que se llevarán estos dos pósters dibujados a mano por el artista David Fernández son Este pedazo de dibujo se lo lleva Victoria Barking y arroba flor y pulido se lleva este de Logan Sangriento. Madre mía, le ha dejado un piercing en la cabeza. Genial. Poneros en contacto conmigo vía mail y yo os enviaré los dibujicos. Bueno, putantes inhumanas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo completito, ¿verdad? Ha habido información nueva de otro canal, ¿eh? Fluxed.com No os olvidéis. Id a Fluxed.com porque ya encontraréis ahí el vídeo de noticias de cine y series. Si os ha gustado este vídeo, por favor, like. Si sois nuevos en el canal, suscribiros. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Qué pide Batman cuando llama al Telepizza? No lo sé. Dos familiares.